Te veo, que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trasteo Que rico huele mi teo Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites, ya lo hay, mi cariño Azul, eso es la luz, eléctricla contra la pared Solo con perecerla, su pastilla te va a durar Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, en tu cuerpo, viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser